La Secretaría Técnica de Discapacidades se encuentra trabajando en la provincia de Imbabura en favor de las personas con discapacidad. Desde el año 2010, dicha cartera de Estado ha entregado 540.812 ayudas técnicas. Con este apoyo se beneficiaron a 238.378 personas. Realmente no hemos separado a ningún grupo. Sabemos que todas las personas con discapacidad y todos los grupos de discapacidad realmente han sido beneficiados en la provincia de Imbabura. La Secretaría Técnica de Discapacidades es adscrita a la Vicepresidencia de la República. Por ello, como una política pública en el año 2008, se crea la misión Solidaria Manuel Espejo con el objetivo de entregar un importante apoyo a las personas con discapacidad que consiste en proporcionar atención integral a través de proyectos como inserción laboral, vivienda, dotación de órtesis y prótesis, tamizaje neonatal y la implementación de proyectos para personas con discapacidad auditiva y visual. La Secretaría Técnica de Discapacidades, con el respectivo carnet de discapacidad, debe mantener el porcentaje que había mencionado hace un momento, la discapacidad física del 75%, psicológica, mental o intelectual a partir del 65%. Un registro social de 50 puntos y, bueno, son los dos requisitos principales. De igual manera, a los familiares se hace un estudio dentro del tema familiar porque debe haber una persona designada, una persona cuidadora. Esta persona debe mantener la corresponsabilidad con la Secretaría Técnica de Discapacidades en relación al cuidado. La persona no puede trabajar, tiene que dedicarse netamente al cuidado de la persona que se está apoyando. Por lo que también en el año 2010 se crea el programa Joaquín Gallegos Lara, con el cual hasta el momento se han beneficiado a 531 personas en Imbabura, quienes reciben un mensual que asciende a 240 dólares para que las personas con discapacidad puedan contar con un familiar que se encargue del ciudadano permanente. Con este rubro económico se puede beneficiar las personas que tengan discapacidad física a partir del 75%, discapacidad intelectual y psicológica mental a partir del 65%. Me acuerdo que para poder estudiar, por ejemplo, me tuve que ir a Quito, estudiar los cinco primeros años en un instituto especial, luego venir a la provincia de Imbabura y radicarme para poder terminar la primaria, y luego estudiar el bachillerato en el Víctor Manuel Peñerrera, y luego estudiar en la Universidad Católica, que es la carrera de comunicación social. Y entonces luego hacer un egresamiento en una maestría en educación especial con mención de discapacidad visual. Pero antes, por ejemplo, para hacerlo todo esto teníamos que hacer con el gasto que hacían nuestros padres. Nuestros padres eran los que siempre solventaban todo. Hoy veo que el gobierno les facilita las herramientas, les da las posibilidades para que puedan incluirse y puedan educarse.